Más que me resista a pensar, no hay dudas que no puedo evitar. Quizá mis ruegos oirán, tal vez me contestarán. Su tiempo él me ofrecerá, aun siendo indigno yo podrá contestarme. Sentir su presencia aquí, saber cuán valioso soy, quizá el de mí sabrá. Sus promesas en nombre caberás, como un padre a su hijo. Él te oirá, a tu lado estará, la verdad te mostrará, lo ha prometido y lo hará. Sus promesas en cumple, ya verás, como un padre a su hijo. Él te oirá, a tu lado estará, la verdad te mostrará, lo ha prometido, lo ha prometido y lo hará. Quizá mis ruegos oirán, tal vez me contestarán. Su tiempo él me ofrecerá, aun siendo indigno yo podrá contestarme. Sentir su presencia aquí, saber cuán valioso soy, quizá el de mí sabrá. O sea, si él me conté, sentir su presencia aquí. Y sé cuán valioso soy, o si Él me contestó, oh sí, Él me contestó. Sentir su presencia aquí, y sé cuán valioso soy, o si Él me contestó, oh sí, Él me contestó. Me contestó, oh sí, Él me contestó, oh sí, Él me contestó, oh sí, Él me contestó. Oh sí, Él me contestó, 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 oh sí, Él me contestó. Gracias.